ahora la del mensaje en inglés es blanca, ¿verdad? cuando lo dice en gallego ahora ¿empiezo ya? cuando quite la música bien, buenas tardes a todas en primer lugar quiero agradecer a la fundación a la asociación de fundaciones tutelares plena inclusión por impulsar esta reflexión sobre el tema nuclear para garantizar la igualdad y es ese bien consagrado en nuestra constitución que junto con la dignidad pues son el basamento de los derechos humanos la plenitud de los derechos por parte de las personas con discapacidad pasa indudablemente por el completo reconocimiento sin mermas de su capacidad jurídica tal y como viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales que ha subido España en materia de derechos humanos en este sentido la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad como digo es una obligación para nuestro país para todas las administraciones y poderes públicos conforme al artículo 10.2 de la constitución española nuestras normas deben interpretarse conforme como digo a los tratados de derechos humanos ratificados por España pero verdaderamente si hay una esfera donde los defectos de esta convención se dejan sentir con mayor contundencia esa es la plena igualdad jurídica de las personas con discapacidad a la que hoy dedicáis este seminario y otros seminarios que les han precedido a mi juicio es uno de los principales por no decir el principal obstáculo de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y resultaba insostenible desde cualquier punto y desde una perspectiva exigente de derechos humanos que la discapacidad fuese una excusa o una coartada para limitar o reducir la capacidad de las personas con discapacidad en actos válidos en el tráfico jurídico pues supone esta reforma o esta reforma va a suponer que se respete nuestra voluntad en los actos jurídicos que no es otra cosa que garantizar nuestra igualdad ante la ley en la ley porque la discapacidad como he dicho antes no define ni agota a la persona y no puede por tanto ser o tener un estado civil restrictivo España tenía por supuesto la obligación legal de reformar nuestro sistema civil y procesal para que compatriotas con discapacidad tuviéramos voto voz en la ley y que esa voz se escuche que fuera escuchada oída y respetada pero como sociedad y como país también teníamos un deber moral de resolver una cuestión con implicaciones profundas en el abordaje de la discapacidad pues si se nos niega o se nos limita nuestra participación en la ley se nos escena también nuestra condición humana nuestro estatus de persona con esta reforma acabamos por tanto con un sistema que provocaba una muerte civil por razón de discapacidad que anulaba a la persona ante la ley y bueno yo creo que damos un paso muy valiente en materia de derechos humanos era insoportable como digo desde todo punto que una figura ajena a la propia persona decidiese donde tiene que vivir administrar a sus bienes o incluso esterilizarla al margen de su voluntad una práctica que afortunadamente hemos abolido imaginad que esto pudiese hacerse a otra persona sin discapacidad sería impensable por eso hay que explorar acerca de las motivaciones que han hecho que estas prácticas fueran cultura de este país y sobre todo fueran ley quiero poner también en valor que esta reforma legal como una buena práctica parlamentaria como una buena práctica legislativa pues gobierno legislador y por supuesto sociedad civil habéis realizado o hemos realizado un trabajo de cooperación orientada a hacer de la vida jurídica una cuestión que forma parte de la vida en comunidad una palanca de apoyo fundamental para que las personas con discapacidad como digo estemos en la ley y participemos del tráfico jurídico y en este punto quiero agradecer enormemente vuestra organización vuestra generosidad y conocimiento al servicio del bien común permitidme también que exprese un reconocimiento muy particular a Torcuato Recover y a Inés de Araoz por dedicar también su talento en esta ley que esto se traduce sin lugar a dudas en la mejora de España de nuevo la discapacidad es y ha sido un elemento de encuentro parlamentario pues una amplia mayoría de nuestra soberanía nacional apuesta por ensanchar el espacio de derechos de las personas con discapacidad que a veces hemos sentido y sentimos asfixiante con esta reforma confiamos que la vida jurídica que no deja de formar parte de esa vida en comunidad se hace más respirable más saludable y más cómoda para las personas con discapacidad pero también para nuestras familias en este ministerio entendemos y se lo estoy diciendo a todas las organizaciones con las que me estoy viendo que cualquier política pública de la discapacidad tiene que hablar de manera indesoluble de personas y de derechos por eso ese compromiso lo hemos fijado en el máximo nivel normativo es decir en la constitución española ya que la nueva carta magna si pasa este trámite parlamentario hace un cambio de terminología de la palabra disminuidos que no sólo está superada en el tiempo sino que es percibida y sentida por nosotras las personas con discapacidad por nuestras familias como ofensiva e hiriente consagrando constitucionalmente la expresión personas con discapacidad como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España resulta inasumible que en la España 2021 nuestra ley suprema se refiera a nosotras a nuestros compatriotas con discapacidad como disminuidos por eso hago un llamamiento al consenso parlamentario para poder corregir esta monomalía pero esta reforma como digo va mucho más allá pues el nuevo artículo 49 tendrá una reacción una redacción completamente renovada que extiende y asume la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos amigas desde este desde este ministerio queremos que el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad sean derechos es decir que se fijen en las leyes pues yo creo que vais a confundir conmigo hoy aquí hay muchas juristas y muchos juristas que es la mejor fórmula para asegurar la efectividad ya que las necesidades de la gente cobran valor en la ley y sobre todo aseguramos que se pueda acudir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimientos también en este ministerio creemos en Europa pero en la Europa de las personas de la justicia social y de la solidaridad y en esta línea dentro del marco del plan de transformación recuperación y resiliencia se pondrá en marcha el programa España País Accesible con más de 100 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje para que sea practicable a todas las personas sin excepciones estos fondos se destinarán a cumplir la ley a reparar y ensanchar derechos en ámbitos clave como los servicios públicos la vivienda la justicia la educación la salud o la cultura también quiero anunciar en este foro precisamente porque os dedicáis a ello y también quiero agradeceros vuestro trabajo en este sentido mi compromiso con las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en este momento van a tener un lugar preferente en la nueva estrategia española de discapacidad que ahora mismo se está elaborando y aquí tenemos que ir de la mano para que estén para que sean para que contribuyan al relato de España y digo esto porque también la primera persona o la persona en el centro será un distintivo de esta nueva etapa en la dirección general y creo que estaréis de acuerdo conmigo que toda la acción de este gobierno tiene que ser así y en este ministerio vais a tener o vamos a tener voz por derecho propio es el momento de la autodeterminación de las personas en plena estáis haciendo una labor maravillosa encomiable y que seguiremos muy de cerca y de la que aprenderemos también para ponerla en marcha en las políticas públicas del gobierno bajo ese lema el poder de las personas como digo es el momento de la autodeterminación y este gobierno no quiere dilatar más la esencia en la que pivota la convención de la discapacidad pero es verdad que este proceso no se entiende sin las familias y lo decía el otro día en la asamblea de plena inclusión porque haber realizado una contribución silenciosa encomiable de mi país para que las personas con discapacidad tengamos nombre propio porque sois las primeras que creísteis y creéis en nosotras y nosotros cuando ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos cuando el estado nos negaba aquella rebelión del amor o esa revolución del respeto que decía Fernández de los Ríos ha hecho posible que hoy conceptos como ciudadanía inclusión y convivencia dejen de ser abstractos y se concreten hasta el punto de que podamos disfrutarlos en toda su extensión finalizo amigas y amigos diciendo las que me conocéis que pondré pasión pondré tensión para que los derechos humanos sean la norma para que no sean la excepción para que sean la meta y no el anhelo y estoy convencido que de la mano de plena inclusión de la asociación de fundaciones tutelares transformaremos como hemos hecho tantas veces las esperanzas en inclusión en ciudadanía y en derechos muchas gracias nos vemos pronto tenemos un encuentro que creo que es la semana que viene con lo cual hay ya definiremos con más detenimiento las líneas de acción entre esta asociación y la dirección general por tanto un abrazo muy grande espero que vaya todo muy bien en este seminario y bueno pues ya sabéis donde estoy la dirección general es vuestra casa es la casa de la discapacidad por tanto un abrazo de corazón y disfrutad mucho buenas tardes de acuerdo con el programa que está previsto para el seminario de esta tarde me toca hacer uso de la palabra y quiero empezar agradeciendo a plena inclusión a la asociación española de fundaciones tutelares por la invitación tan amable que han hecho al CERMI a participar de este encuentro quiero agradecer las palabras de Jesús Martín Blanco querido director general de políticas para la discapacidad por esta bienvenida y sobre todo decirte que es para nosotros una garantía el hecho de que estés ocupando el cargo que ahora ocupas porque no hace falta que nos des pruebas de lo que es tu compromiso con la lucha por el bienestar de las personas con discapacidad y su inclusión social a todos los niveles en lo personal estoy muy contento de compartir este seminario con magníficos profesionales que conforman la mesa redonda y no quiero dejar de agradecer a Irene Yepes de plena inclusión por todas las gestiones organizativas y un saludo también muy especial a todas las personas que nos acompañan esta tarde las primeras palabras que quiero transmitir tienen que ver con la idea de que elegir ya sea para bien o para mal considerando también el derecho que tenemos todas las personas a equivocarnos es lo que nos hace libres y que los sistemas políticos y que las estructuras jurídicas tienen que estar al servicio de esa libertad de elegir como decía el director general de política de la discapacidad el hecho de poder administrar nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios deseos e intereses elegir con quién y cómo vivir el poder desarrollarnos desde un punto de vista profesional personal e incluso emocional son asuntos que tienen que ver con la autonomía y cuando digo autonomía estoy queriendo decir que lo que significa este término es que cada persona se autogobierna y dirige las metas de su vida hacia donde esta persona quiere quiere llegar toma sus propias decisiones y por lo tanto decide su propio destino por tanto era necesaria una reforma como la que se ha producido en el tejido legislativo español porque la respuesta correcta para aquellas personas que vean restringida su autonomía por alguna discapacidad tiene que ser el apoyo y no la sustitución de su autonomía desde el punto de vista que asumo está claro que este es el pilar central que está recogido en el artículo 12 de la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad que regula la capacidad jurídica y que es el que ha servido de fundamento para esta reforma civil de la legislación civil y procesal en este sentido y como también hacía mención Jesús la nueva legislación está inspirada en el respeto de la dignidad de la persona y en el respeto a su libre voluntad también se respetan las preferencias de la persona con discapacidad así como las medidas de apoyo individualizadas que la persona necesite para el ejercicio de su capacidad jurídica y algo que resulta indispensable es que este ejercicio de su capacidad jurídica se pueda realizar en igualdad de condiciones con el resto de las personas la importancia de la de la convención la voy a o quiero sintetizarla en dos asuntos que creo que son importantes en el sentido de que se ha dicho muchas veces que la convención marca un antes y un después en lo que significa la vida de las personas con discapacidad y lo cierto es que con la aprobación y con la posterior ratificación de la por parte de España de esta convención se dejó claro que la discapacidad es un asunto de derechos humanos y cuando decimos esto nos estamos refiriendo a que las personas con discapacidad no pueden ser nunca más tratadas como un objeto como objeto de políticas caritativas o asistenciales sino que son sujetos de derechos humanos y en este sentido las desventajas sociales que sufren no pueden eliminarse a través de un acto de buena voluntad por parte de otras personas o por parte de las administraciones o de los gobiernos sino que deben eliminarse porque dichas desventajas suponen una violación a sus derechos humanos la segunda idea que quiero resaltar la denomino o la podemos denominar un cambio en la mirada dejar de ver a las personas como problemas a resolver para pasar a como decía antes a considerarlas como titulares de derechos esto también por lo tanto significa situar muchos de los problemas con los que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de desenvolver sus planes de vida fuera de la persona con discapacidad y por lo tanto centrar nuestra mirada dirigir nuestra mirada centrar nuestra atención en el modo en que los diferentes ámbitos de la vida los diferentes procesos económicos sociales y culturales tienen presente o no a la discapacidad ahora bien es necesario que nos demos un baño de realidad porque sabemos que en la convención todo suena todo suena bien a los oídos de las personas que estamos involucradas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad pero los derechos humanos sabemos que siguen siendo en España y en muchas otras partes del mundo por supuesto una realidad precaria y deficitaria y en este sentido hay graves carencias y anomalías que alejan a España como país de unos estándares que serían más o menos aceptables así lo ha venido acreditando por sólo tomar el periodo desde la ratificación de la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad en 2008 hasta el año 2020 en estos 12 años los informes de discapacidad y derechos humanos que ha venido elaborando el CERMI dan cuenta de la vulneración todavía sistemática y estructural que hay en esferas críticas para lo que es la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad en el marco de actividad de esta tarde creo que viene bien subrayar tener en cuenta lo que establece el artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad este artículo dedicado a la toma de conciencia porque allí se establece la obligación que tienen los Estados parte de adoptar medidas para sensibilizar a la sociedad incluso en un nivel familiar para que se tome mayor conciencia justamente respecto de las personas con discapacidad que se puedan fomentar a través de estas campañas de estas labores formativas e informativas el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y que también se promueva la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones que hacen a la vida en sociedad las personas con discapacidad por lo tanto esta obligación también se extiende a lo que significa promover programas sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas si echamos la vista atrás y hacemos un poco de historia me gustaría señalar que tendríamos que también tener en cuenta lo que supuso el nacimiento de esto que denominamos el movimiento social de la discapacidad ya que desde principios de los años 70 del siglo 20 es decir ya hace algo así como 50 o van a ser 50 años surgió este movimiento social de la discapacidad cuando un número importante de activistas de activistas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad se unieron para condenar lo que les tocaba padecer y que en muchos casos se sigue padeciendo y que es este estatus de ciudadanía de segunda clase a partir de ese momento empezó a cobrar cada vez más fuerza adquirir un mayor vigor y una mayor robustez la participación política de las personas con discapacidad y sus organizaciones y esto abrió un nuevo escenario mucho más prometedor y emancipador en el área justamente de los derechos civiles y de la legislación antidiscriminatoria en estos 50 años de andadura del movimiento social de la discapacidad lo cierto es que se han podido registrar muchísimos avances y aquí hay que mencionar como también lo hacía Jesús en su intervención el papel tan importante que han cumplido las familias y cuando hablamos de las familias de las personas con discapacidad me parece que es muy importante resaltar que en el caso particular de España la familia constituye el grupo básico de apoyo que hay entre las personas que la componen y especialmente en lo que atañe a sus miembros más vulnerables en este caso las personas con discapacidad dentro de una familia en lo que estamos trabajando esta tarde y que tiene que ver con la reforma civil y procesal está claro que en muchos casos la persona con discapacidad ha estado adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y en el ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho generalmente un familiar que es y que en este sentido este apoyo ha sido en muchísimos casos un apoyo adecuado consecuente y permanente para la persona con discapacidad ¿en qué puede ayudar la convención en este momento de cambios profundos? pues lo primero es que hay que tener en cuenta que cuando hay cambios de gran calado como el que supone esta reforma es lógico que ante un horizonte de incertidumbre que tendremos que ir achicando surge surgen temores surgen inquietudes sobre todo en las personas que se van a ver directamente afectadas por estos cambios legislativos y en este sentido me gustaría resaltar que la convención tiene y debe tener una labor didáctica esto incluye por lo tanto la difusión de la convención en espacios como este para poder resaltar que se trata de una herramienta jurídica sin lugar a dudas útil en el ámbito del movimiento asociativo y es importante también resaltar que todavía nos queda mucho terreno por recorrer para que la convención pueda ser conocida y desde luego en el CERMI se va a emplear a fondo para poder acompañar a todas las personas con discapacidad y a sus familias en todas aquellas inquietudes dudas que surjan en lo que respecta a la aplicación de esta reforma civil y procesal yo creo que con este tiempo cumplo con con lo que estaba estipulado y quiero ahora darle la palabra a Sofía de Salas Sofía de Salas es profesora titular de derecho civil en la Universidad de Zaragoza es patrona de la Fundación Tutelar Luis de Azúa y se encargará de moderar la mesa redonda dedicada a la reforma en la práctica muchas gracias muchas gracias Gregorio buenas tardes a todos Gregorio como delegado del CERMI para los derechos humanos y la convención de Naciones Unidas que es nos ha expuesto un panorama amplio transversal de la convención de la incidencia que tiene nuestro sistema y a mí me corresponde antes de presentar a los tres ponentes que tenemos de lujo e ir moderando la mesa redonda hacer una breve contextualización de la reforma o la traducción de algunos de los principales aspectos que han cambiado tanto en la reforma civil como en la procesada especialmente en la primera como muchos de vosotros ya sabréis son más de 200 artículos afectan a 8 leyes y realmente es una reforma de una trascendencia que todavía no somos capaces de valor la finalidad como ha expuesto Gregorio es adaptar la legislación la convención y las líneas fundamentales muy resumidas pueden ser estas en primer lugar desaparece la incapacitación y con ella la propia idea de incapacidad con sus connotaciones peyorativas que es sustituida por un procedimiento para la provisión de apoyos a la persona que lo necesite en segundo lugar se concede y esta es una línea también transversal de todos los nuevos artículos un gran protagonismo a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y ello se manifiesta por lo menos en dos cosas vamos agrupándolas en primer lugar en el papel de su voluntad a la hora de diseñar y establecer las medidas de apoyo y de designar a quien quiere que sea el prestador de este apoyo y como regla que a las excepciones si tiene que intervenir la autoridad judicial estará vinculada por esta voluntad en esta línea se da preferencia a las medidas de apoyo de carácter voluntario que son las establecidas por la persona con discapacidad que es la que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance como decía este protagonismo de la voluntad de la persona se manifiesta en segundo lugar en el establecimiento como principio rector de la actuación tanto del que ha de prestar los apoyos cuanto de la autoridad judicial si tiene que intervenir el de la atención a la voluntad deseos y preferencias de la persona con discapacidad en esta misma línea se sustituye la idea de protección por la de apoyo al ejercicio de la capacidad de manera que en lugar de instituciones de protección ahora se habla de medidas de apoyo y a finalidad genérica es asistir a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad en los ámbitos que sea preciso y no más allá respetando la voluntad deseos y preferencias se establecen medidas de apoyo como la guarda de hecho el protagonismo de las medidas que no son las que la propia persona haya diseñado el artículo 250 del poder civil las centra en torno a tres medidas fundamentales la guarda de hecho la curatela y el defensor judicial de ellas desde cierto punto de vista la central la centralidad legal corresponde a la curatela justo como luego uno de los ponentes seguro que habla el protagonismo va a venir en gran medida por la guarda de hecho sin intención de aburrir a nadie sí que me parece que es útil leer por lo menos el nuevo artículo 250 del código civil porque de manera bastante didáctica define estas tres figuras a las que me acabo de referir comienza precisamente con la guarda de hecho que es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no existan medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente en segundo lugar la curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de nuevo continuado y su extensión vendrá determinada la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo y tres el nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo sea se precise de forma ocasional no continuado como era la curatela aunque sea recurrente la nueva curatela que desde luego en las aulas estamos intentando explicar que no es lo de antes pero con otro es otra figura refunde lo que digamos de alguna forma hasta ahora ha podido ser la tutela y la curatela en una figura de contenido flexible en función del alcance de las características y la intensidad de las circunstancias personales de las que se plantean y el contenido de la curatela si bien de entrada es asistencial puede incluir de modo muy excepcional facultades de representación excepcional excepcionalidad que se intensifica si precisamente estas facultades por lo que fuera tuvieran un alcance mucho más amplio el apoyo y es la idea del legislador en su caso consistirá en la asistencia a la persona con discapacidad que se puede traducir en la necesidad de que comparezcan ciertos actos prestando su consentimiento que a su vez habrá que matizar qué significa eso de esta forma y esto es muy interesante el sistema de atención a las personas con discapacidad el sistema de apoyos se separa claramente de lo que ha sido y sigue siendo el sistema de protección de menores que el defecto de patria potestad sigue girando en torno para la tutela cuyo contenido pues habitualmente incluye la representación legal del menor de hecho la tutela y la curatela pasan a ser figuras muy diferenciadas en su ámbito de actuación la tutela se reserva para los menores de edad que la necesiten porque los padres han fallecido o han sido privados de la patria potestad y la curatela se reserva para las personas con discapacidad incluso eliminándola de ámbitos en los que tradicionalmente estaba por ejemplo los que me estén oyendo y sean del gremio jurídico recordarán que el asentimiento que se daba al emancipado para ciertos actos venía de sus padres o su defecto del corredor bueno pues precisamente ahora para diferenciar esta cuestión con mayor incidencia se encomienda esa función en el caso de los emancipados al defensor ahí me ha salido la vena de profesora pero en definitiva son figuras diferenciadas por su esencia por su alcance y por su contenido concreto por último digamos algo que se espera que va a tener mucha importancia y de lo que personalmente yo me alegro un montón de como ha quedado es una regulación más detallada de la guarda de hechos permitiendo que el guardador pueda llegar a realizar actuaciones en algunos casos en representación de la persona se le sigue llamando guarda de hecho sigue teniendo ese ese nombre previo autorización judicial que podrá comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función esto era tras la intervención de Gregorio digamos tenemos un intento de extender a los cambios concretos expuestos muy generalmente que se han dado en nuestra legislación civil paso ahora a presentar a nuestros tres ponentes de lujo bien el primero torcuato recoger abogado especializado en derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo asesor jurídico de la asociación española de fundaciones tutelares y coordinador de la red de juristas plena inclusión los voy a presentar a los tres a la vez a los tres seguidos rafael arnesto abogado asesor jurídico de futubile y de jevas plena inclusión país vasco es miembro del foro de asesoría jurídica de la asociación española de fundaciones tutelares y de la red de juristas de plena inclusión y albudena castro y llorona martínez notaria en castell visual presidenta de la comisión de derechos humanos de la unión internacional del notariado y directora de la fundación a écritas del consejo general del notario los tres son de lujo por muchos motivos pero desde luego en lo que hoy nos reúne porque han participado activamente en la redacción y mejora del texto de la reforma y son grandes conocedores no solo de esta ley sino también de la realidad de las personas con discapacidad y de sus familias por su trabajo directo desde el ámbito profesional y por su implicación voluntaria en numerosas iniciativas del movimiento asociante bien antes de empezar con lo que va a ser el diálogo quería y así me lo ha sugerido Irene a la que por cierto le doy muchas gracias por haberme invitado a estar en este lugar es para mí un honor de verdad de verdad de verdad pues antes de empezar sí que quiero decir que las preguntas que vamos a plantear han sido recogidas a través de encuestas emails y en otros espacios de debate sobre la reforma después de la mesa se abrirá un turno abierto de preguntas para las que el público pueda participar bien entonces hecha la contextualización de la reforma y hecha la presentación de nuestros tres ponentes pues vamos a comenzar pues con lo que serían las principales implicaciones de la reforma comenzaríamos preguntándole a Torcuato de acuerdo con lo que se establece en la reforma ¿cómo se debe llevar a cabo el apoyo? ¿cómo se debe realizar el apoyo? Bueno buenas tardes buenas tardes a todos y a los 171 ahora que hay de participantes en principio no hagáis demasiado caso a lo que ha dicho antes Sofía eso del lujos se refiere a Modena y a Rafa en mi caso el modesto en el estado de provincia que era por lo que he estado aquí por lo que me llaman y ya está pero en fin gracias por la presentación Sofía la generosidad es lo que te lleva a decir esas cosas si no tiene un poco de ironía vaya que lo mismo lo tiene no venga vamos a entrar en materia una de las ventajas o quizás el resumen nos contaba antes Sofía en el resumen que ha planteado una de las grandes innovaciones que supone la reforma es que el sistema de apoyo se diversifica enormemente antes cuando una persona con discapacidad tenía que hacer algún acto jurídico la única opción que tenía era irse a un juzgado a que determinaran su incapacidad y por tanto establecieran la figura correspondiente yo recuerdo casos de ver situaciones de una chica incluso a los que los padres le compraban una casa y cuando van a comprarla y tal le dicen al notario ¿no podría usted poner algún tipo de reserva? es que mi hija si su novio que si no sé cuánto y el notario pues extrañado de que una persona ya mayor de edad le pudieran decir que pudiera manipularla pues empieza a hablar con ella y cuando considera que efectivamente puede tener alguna discapacidad dice pues acabo ya no podemos seguir adelante no podemos firmar entiendo que no tiene capacidad jurídica para hacer este acto así que se tiene que ir a un procedimiento judicial de incapacidad que se determine el grado que se determine quién será el doctor la parte de la gestión etcétera el itinerario era ese el único posible y ahora como decíamos se diversifica tenemos la posibilidad de apoyo voluntario que establece la ley que son los preferentes siempre es la propia persona con discapacidad donde tiene la autonomía suficiente podrá decir yo quiero cuáles son los apoyos que yo considero que me van a ayudar y cómo se van a hacer y cómo se van a ejercitar y demás lo puedo hacer en un documento notarial en este sentido tenemos la ventaja de contar con Almudena y contar con Équita en la formación que ya están realizando en este sentido para que esto pueda ser efectivo y pueda ser cierto y en aquellos otros casos en los que la persona no pueda realizar esa manifestación no tenga esa autonomía suficiente o incluso los apoyos que tuvieran no fueran adecuados pues podría ir a una resolución judicial que aún así tampoco me cierra estrechamente el camino a la única visión de la curatela sino también podría hacer pues para una función específica como el supuesto que os decía de la escritura de la venta a un defensor judicial o de la escritura de la compra mejor dicho un defensor judicial para comprar o bien otras posibilidades la guarda de hechos si no fuera necesario realizar actuaciones más representativas etcétera es decir contestando a tu pregunta y seguramente me he cedido el escenario es mucho más diverso que antes los apoyos voluntarios no tienen un cajón cerrado y estricto sino que la persona tiene una una posibilidad delante de ella bastante más amplia vamos totales puede decir lo que quiera puede proponer a personas puede establecer cómo tomar las decisiones etcétera y los apoyos judiciales pues son esta figura esta diversificación de figuras que se establece muchas gracias Torcuato le pregunto a continuación a Rafael Armesto enlazando con lo que acabas de decir precisamente cuando tiene que intervenir la autoridad judicial en defecto o insuficiencia así se pronuncia la ley de estas medidas voluntarias que son las protagonistas son las protagonistas ¿qué significa que se vayan a realizar a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria y esto siempre tiene que ser así o habrá alguna excepción lo digo porque aquí también ha habido digamos un cambio de entidad en los cauces procesales que anteriormente el procedimiento era únicamente contradictorio y ahora la idea del legislador es que se entiende con la jurisdicción voluntaria y si se puede solucionar ahí soluciona ese y solo en determinados casos se acude al trámite de la ley de juiciamiento el micrófono Rafa bien pues nada buenas tardes gracias Sofía la verdad que es un privilegio estar aquí realmente es un privilegio pertenecer a esta gran familia integrada por desde en mi caso desde Futuvide y desde Febas País Vasco y a través de la Asociación Española de Futuaciones Tutelares y de plena inclusión la verdad que es un privilegio yo soy uno más de esas redes juristas capitaneada por Torcuato y por Inés y desde luego es una gozada poder estar aquí y lo que es una gozada es haber podido conocer durante tantos años a tanta gente maravillosa que integra estos grupos de trabajo y que integran también las personas con las que hoy comparto mesa tanto Almudena como Sofía como Torcuato bueno pues dicho esto es una pena que no podamos vernos que no podamos palpar o captar el sentimiento de los que nos están escuchando entiendo que la mayoría son familias de personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad intelectual y también algún profesional por supuesto pero respondiendo a la pregunta que me hace Sofía quizá de una manera sencilla para que todos me podáis entender seguramente las familias en vuestra andadura habéis tenido la mayoría ocasión de acudir al juzgado en cuestiones como decía Torcuato pues para valorar la capacidad de vuestros hijos aquellas épocas en las que todo parece que tenía que pasar por una sentencia que apremiaba a la sentencia la propia norma que decía que los fiscales tienen que iniciar los procedimientos etcétera bueno pues habéis ido al juzgado y allí os habéis enfrentado y hemos dicho muchas veces que es tremendo que un padre que una madre que unos hermanos tengan que demandar a su hijo a su hija a su hermano a su hermana eso sería lo que es una contienda hay dos partes enfrentadas más o menos enfrentadas en este caso pero no deja de ser una contienda un conflicto un contencioso hasta ahora esto era así desde el año 1983 todo hay que decir que antes del 83 no era así era volvemos un poco los que estamos ya en aquella época dando nuestros primeros pasos como juristas vivimos aquella época en la que todo esto se tramitaba por el procedimiento de jurisdicción voluntaria que es el que ahora introduce como prioritario la reforma es decir no hay contienda no hay pelea no hay discusión acudimos al juez para pedirle ayuda acudimos al juez voluntariamente para que nos proteja en algún derecho pues una jurisdicción voluntaria es el pedir el nombramiento de un tutor no hay contienda una jurisdicción voluntaria es pedir eso en este caso la determinación de la capacidad no hay contienda el expediente pues teóricamente técnicamente es mucho más sencillo desaparecen aquellos oscuros conceptos de demandante y de demandado vamos todos juntos vamos todos de la mano y en definitiva pues es algo que yo creo que viene a agilizar mucho la tramitación judicial viene por otra parte insisto a acabar con esa especie de estigma de demanda etcétera y bueno pues en definitiva es algo que yo creo que va a suavizar mucho que bueno ya digo que ya lo hacíamos antiguamente al final en los ciclos las modas van y vienen verdad pero bueno que en definitiva es un procedimiento mucho más amable mucho más sencillo y yo creo que es mucho más acorde con el espíritu de lo que se pretende que pasaba en el 83 pues que bueno pues que quizás se quiso hacer una armadura un traje de protección que al final ha resultado demasiado pesado que a las personas con discapacidad intelectual les ha impedido moverse con facilidad aquello de que para vender un piso había que recorrer un calvario las familias seguramente muchas de las que me habéis lo habéis pasado había que pasar un verdadero calvario incapacitar nombrar tutor pedir autorización judicial aprobación que si la herencia bueno pues todo esto de esta forma pues suaviza mucho el procedimiento yo creo que es algo francamente positivo creo que más o menos contestaba lo que me preguntaba Sofía perfectamente pero te hago una mini repregunta en relación con esto eso de los equipos multidisciplinares si los equipos multidisciplinares bueno se habla de ello teóricamente no está acuñado no existe en la ley en la reforma que introduce la ley 8.2021 no se habla de equipos multidisciplinares como tales lo que pasa que bueno hablamos de ello en un lenguaje coloquial ¿qué significa esto? pues significa que queremos que el legislador quiere y lo dice el legislador utilizando un concepto que todos entendemos que esto se resuelva en torno a una mesa o una mesa redonda yo me atrevo a añadir pues bueno una mesa camilla eso lo entendemos todos estamos todos juntos en la mesa en la mesa camilla al calor a ese calor y entre todos pues podemos buscar una solución eso en definitiva sería interdisciplinar distintos profesionales pues por supuesto los jueces los fiscales las jueces fiscales abogados y pero mucho más mucho más que eso están los profesionales que están en directo con tanto contacto con las personas con discapacidad intelectual los profesionales de las entidades de las asociaciones de las fundaciones tutelares o psicólogos trabajadores sociales en fin médicos psiquiatras bueno pues todo ese grupo que quizá en la práctica fíjate yo no sé yo creo que Torquato estará de acuerdo conmigo en la práctica hasta ahora nos hemos invitado muchas veces bueno por una vez estará de acuerdo conmigo nos hemos invitado muchas veces a coger papeles de aquí y de allá juntar los papeles y mandarlos a la fiscalía o al juzgado pero con los papeles quizá cada uno por su lado pues no la idea no es esa la idea es que intentemos entre todos hacer algo a ese calor como decía del brasero de la mesa algo que dé vida que dé calor que realmente sea ajustado a las necesidades a los deseos voluntad preferencia etcétera de la persona por ahí por ahí iría a los equipos multidisciplinares fenomenal gracias bueno algo de la primera pregunta que acepté es casi es una afirmación pero te la quiero preguntar ¿cuál ha sido es y será el rol del notariado en toda esta reforma porque ser los protagonistas y luego te quiero preguntar una cosa de la guardia de hecho buenas buenas tardes a todos lo primero gracias Sofía por tu cariño siempre y gracias a Irene a Torcuato y a Inés tanto a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares como a Plena Inclusión por invitarme a estar aquí en esa mesa camilla en la familia ¿cuál es el papel de los notarios? a ver si quitamos el término de discapacidad el papel del notario en relación con cualquier persona es se posibilita el ejercicio de derechos si uno quiere hacer testamento si uno quiere comprar si uno quiere casarse si uno quiere divorciarse facilitamos a cualquier ciudadano el ejercicio de derechos ahora vamos a introducir el término persona con discapacidad y nos pasaba lo que comentaba antes Torcuato que muchísimas veces como se quería hacer un solo acto jurídico heredar comprar vender nos veíamos limitados y encorsetados por la norma que existía anteriormente y éramos muchas veces nosotros que decíamos se tiene que incapacitar que es una aberración pero estábamos así en esa en esa tesitura ¿por qué? porque no se nos permitía esa posibilidad de valorar esa capacidad con apoyo y tenían que ir a un procedimiento de incapacitación desproveerles de esa posibilidad de actuación y nombramiento de un representante legal o un jurado de asistencia en su caso ahora con la reforma y me centro en el papel en la reforma no en el trabajazo que hemos tenido durante todo este año y pico Torcuato Rafael Inés intentando ayudar a mejorar el texto de la mano como siempre y bajo el liderazgo del término entonces ahora ya ha cambiado y decía Torcuato se nos ha abierto un abanico de posibilidades efectivamente ya no solo hay un cauce los apoyos voluntarios son los importantísimos son los fundamentales y son los prioritarios a ver los apoyos van a ser o pueden ser informales cuando no hace falta formalizar nada porque son apoyos del día a día que no se requiere formalización o bien pueden ser formales cuando hay que actuar en derecho y esos apoyos formales que siguen siendo voluntarios se podrán establecer bien por la vía judicial el 250 habla de las tres instituciones que se establecen a través de la vía judicial o bien se podrá acudir a la vía notarial el legislador lo que hace es reconocer ese carácter de autoridad u órgano judicial del que habla en el artículo 12 pues la vía extrajudicial de autoridad es la vía notarial por eso para mí en la actualidad ante un acto jurídico si la persona con discapacidad con el apoyo institucional del notario o los apoyos en concreto que requiera para ese acto en concreto puede otorgar el acto que sea necesario podrá otorgarlo pero es que además la gran novedad para mí se está partiendo de risa por cuatro yo creo que le debe estar llegando un whatsapp o algo con algún comentario pero bueno no 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 bueno vale entonces la gran novedad ¿cuál es? el 255 el 255 del código civil que es que no se le está dando importancia y por favor pido y Sofía es vuestra responsabilidad ámbito universitario fijaros en el 255 que es la estrella 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 del código civil porque dice ¿qué dice el 255? que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada podrá designar o acordar en escritura pública ya en previsión futuro o apreciación presente aquellos o aquellos apoyos que estén necesarios ¿qué quiere decir eso? que la persona con discapacidad podrá acudir al notario para que esa planificación centrada en la persona por la que tanto hemos luchado quede documentada en sede notarial y establece además una serie de que se garantice la voluntad de preferencia dice el artículo 255 que eso es lo más importante que se establezca en las salvaguardias para garantizar que se garantice que se respete esa voluntad de preferencias pueden establecerse mecanismos de control pueden establecerse o sea ese traje a medida que tanto hemos demandado se va a poder configurar en sede notarial entonces en esa mesa camilla estaremos todos los que estamos implicados en el diseño de las medidas de apoyo no sé si me he excedido mucho o he sido poco no te has extendido lo que tenía la cuestión vale eso se repasó el 255 vamos yo creo que está clarísimo que es que es una de las grandes estrellas oye Mundenar y el tema de lo de la guarda de son los notarios digamos cuál piensas que puede ser vuestro papel porque luego por otra parte yo qué sé yo pienso ahora en inmuebles en inscripción en el registro de la propiedad si tiene que autorizar un juez o sea esas actas de notoriedad bueno resumen que qué pensáis que cuál piensas que va a ser vuestro papel ahí a ver en las actas en la guarda de hecho el acta de notoriedad para los que no son del mundo del derecho es un acta que constata un hecho que existe en la realidad qué ocurre que la guarda de hecho hemos hecho actas para constatar la existencia de esa guarda cuando necesitaban hacer actuaciones en la actualidad como se exige autorización judicial para determinados actos de representación el acta te podrá permitir acreditar la existencia de la guarda pero no estarás desvinculado de la posibilidad de la autorización judicial pero es que si con apoyo se puede hacer la venta es porque la persona manifiesta voluntad tiene su se puede comunicar con ella se puede conformar su voluntad y preferencias yo no voy a pedir ninguna autorización judicial me voy a ir con todos los apoyos de lleno aunque sean súper intensos a poder autorizar ese documento y es importante en la guarda de hecho se excepciona la autorización judicial creo recordar sino que me correga por cuatro para lo que son las prestaciones y todo eso entonces a lo mejor para la acreditación de la existencia de la guarda para ese tipo de actos que no requieren esa autorización judicial sí que es absolutamente válida no se ha reconocido expresamente pero no es obice para que sea utilizada porque lo permite la legislación ya has mencionado lo de la autorización y el registro de la propiedad aquí en este caso es muy es importantísimo hacer ver que es en el momento en el que se otorga el documento en el que se ejercita el derecho donde se deben de proveer los apoyos y valorar los apoyos lo que no puede ser pero como hacemos con cualquier ciudadano Sofía viene a hacer un poder yo juzgo su capacidad que en este momento puede necesitar apoyo pero yo la juzgo con capacidad y nadie me viene después a decir ninguna instancia posterior a decirme que Sofía no tenía apoyo y si alguien lo dice el único mecanismo que tiene es la vía judicial es decir comprobar usted en juzgado que esta persona no tenía apoyo entonces ojo también con que ahora nos vengan a valorarnos que los apoyos prestados en un momento concreto o en el otorgamiento de los acuerdos de apoyo por vía notarial con dos meses de posterioridad que tienen que son insuficientes entonces la capacidad o más bien el juicio de discernimiento porque la capacidad es un tema que ya tenemos todos tanto capacidad jurídica como capacidad de obrar es el discernimiento con sentimiento suficiente en ese momento concreto se valora en el momento concreto no con posterioridad de acuerdo muchas gracias bueno pues si si me si no es así me corregís Irene o Inés pero esta esta primera ronda de preguntas ha ido referida pues como a las principales implicaciones de la reforma ahora pasaríamos a unas preguntas en un segundo bloque que tiene que ver pues con un tema que interesará muchísimo y de hecho yo de lo que veo que vais preguntando en el chat es así ¿cómo afecta la reforma a todo lo establecido anteriormente? entonces la primera pregunta pues dirigida a Torcuato es ¿qué va a pasar con las situaciones anteriores en las que ya había establecido una tutela una punatela una patria potestad prorrogada o rehabilitada para regresarlas hay que hacer algo ¿va a tener costes asociados? mira es una de las cuestiones que efectivamente como tú decías suscita más inseguridad en todos los ámbitos en el ámbito jurídico tanto los propios jueces y los operadores jurídicos pero también obviamente las personas con discapacidad y las familias que están en esa situación la ley establece una serie de disposiciones transitorias en primero quizá la más importante es señalar que todas las resoluciones que se diste y las que ya existían también habrán de interpretarse desde los principios de la reforma esto es sustancial porque si dijéramos todo lo que había dictado antes de septiembre de 2021 era válido era cierto estaba de acuerdo con la legislación vigente pero y por tanto si éramos aplicando la legislación que le correspondía parece que tendríamos como situaciones de personas con discapacidad de dos niveles uno en los antiguos y otro en los nuevos y uno por tanto a los que no se le aplica le reconoce los derechos que establece la convención y a otro porque lo hagan hagan las actuaciones jurídicas posteriores a septiembre de 2021 y así lo sería la ley sin embargo lo deja muy claro a todo el mundo en cuanto que se trata de una cuestión se ha dicho antes en la presentación por Jesús y por Gregorio estamos hablando de llevar al código civil planteamientos que son propios de derechos humanos básicos de derechos humanos y por tanto en cuanto que una novedad positiva en esa materia pues las disposiciones de las resoluciones anteriores también se tienen que interpretar aplicando la nueva por tanto aquellas figuras que ya no son coherentes con la nueva disposición por ejemplo la patria potesta rehabilitada que es muy frecuente cuando eran los padres los que planteaban el procedimiento de incapacidad la tutela en la que el tutor ejercía funciones de representación o de sustitución ya no serán aplicables conforme al nuevo sistema la ley establece en principio un procedimiento largo previsto inicialmente de tres años para que los jueces hagan una revisión de todos los procedimientos anteriores y adagir dicen nuevas resoluciones que supongan la adecuación de aquella a las nuevas al texto de las nuevas se pueden hacer también las revisiones durante ese periodo sin tener que esperar a que la realice el juzgado mucha gente pregunta ¿eso me va a generar nuevos costes? pues mire depende en principio no sería imprescindible que lo hicieran por ejemplo también en la disposición de las autoridades se establece que esta revisión se puede realizar cada vez que se realiza un acto propio de la gestión de la tutela o de la curatela actual por ejemplo en las rendiciones de cuentas anuales que realizaban todos los tutores ese acto se podría aprovechar para eso muchas rendiciones de cuentas se realizan sin intervención de abogados la propia gente el propio tutor comparecía en el juzgado daba la cuenta y tal podría ser el momento de decir oiga usted yo ya no puedo ser tutor como antes o tiene que ser curador me dista usted la resolución correspondiente etcétera por tanto hay que acomodarla necesariamente a la nueva visión hay quizá un planteamiento a mi parecer demasiado genérico demasiado amplio que permitiría que todas las tutelas actuales pasen a curatelas representativas cuando yo creo que eso no se corresponde con la realidad en absoluto todos los que hemos estado trabajando en esta materia y los que estamos en esta mesa son perfectamente conscientes de eso de que la mayor parte de las sentencias que se han dictado en los últimos 20 años no se adecuaban al perfil real de autonomía de las personas y declaraban sentencias de incapacidad y por tanto de tutela que no se correspondían al perfil real de los niveles de autonomía de la persona y por tanto merecería una revisión mucho más detallada y no por tanto haber dicho pues esto serán tutelas representativas pero este otro no será tan será curatela para determinadas cuestiones y no para otras la ley yo creo que en ese sentido ha sido demasiado conformista y ha permitido que todas las tutelas actuales pasen a curatelas representativas que yo creo que no es en ese sentido desde la Osociación de Fundaciones Tutelares tenemos claro que nosotros vamos a tener una posición beligerante en ese aspecto y en las revisiones de sentencias no vamos a dejar que la revisión sea automática en esos términos sino que procuraremos que sea el momento adecuado para que la resolución se avenga al perfil de la persona si ese traje a medida que decía el modelo antes yo ya digo que prácticamente va a ser un vestidor porque va a haber una enormidad de trajes diferentes pues eso que será el momento para que se adecue realmente a cada persona Muchas gracias Turcuato La siguiente pregunta va para Rafa ¿Qué va a ocurrir con las situaciones anteriores en las que no había obligación de realizar una rendición de cuentas anual y a su vez se habla mucho y va a tener mucho protagonismo el informe de situación personal si nos puedes explicar un poco que va a incluir Bueno Sofía gracias situaciones anteriores pues bueno fundamentalmente en las situaciones anteriores en que no existía obligación de rendición de cuentas eran las patrias potestades ¿vale? tanto prorrogadas como rehabilitadas los padres las madres no tenían que cumplir con la obligación bueno pues ¿qué va a pasar con estas situaciones que son las que más preocupan? Pues en principio dice la ley que hasta que no se revisen las sentencias correspondientes la patria potestad tanto prorrogada como rehabilitada va a seguir exactamente igual se va a continuar exactamente igual o sea que tranquilidad en principio padres madres no va a haber que hacer de momento revisión perdón rendiciones de cuentas luego ¿qué pasará? pues lo que pasará pues si se revisan las sentencias en los plazos previstos bueno pues la nueva determinación del juez de la juez pues dirá cuáles son las garantías que establece cómo quiere que se cumpla o se deje de cumplir con las obligaciones correspondientes en ese sentido yo transmitiría tranquilidad bueno con las curatelas en teoría las curatelas en teoría con el antiguo código civil en la mano no exigía el código civil la rendición de cuentas solamente exigía comunicar al juzgado los actos para los que la persona con discapacidad hubiera sido digamos apoyada por un curador el curador tenía que contar que había vendido un piso con el consentimiento del curatelado bueno de la mano del curatelado etcétera bueno esto ahora pues lo que dice la ley la disposición transitoria segunda es que seguirán seguirán las normas de la nueva legislación de la nueva legislación con lo cual bueno pues estaremos abocados a lo que en definitiva determine el juez y ese famoso informe de rendición personal existía entre las antiguas obligaciones de los tutores pues era un informe muy importante que en la práctica no se no se realizaba hasta hace bien pocos años en que la fiscalía empezó a a exigirlo nos quedábamos solo con las rendiciones de cuentas las rendiciones de cuentas parece que era lo único que importaba en el juzgado de cara a la actuación del tutor pues con toda la tradición antigua que teníamos que hay que incapacitar por motivos económicos que el tutor es para temas económicos económicos y se nos olvidaba la persona hombre si defendemos que la persona es el centro que el tutor bueno en este caso ya la persona que presta apoyos tiene que esforzarse en que esa persona en dotarle de los medios correspondientes de ayudarle para su mayor inserción para la recuperación de la capacidad etcétera etcétera en fin todo lo que tantas veces hemos comentado la persona es el centro pero la economía también pero la persona sobre todo la persona muchas gracias bueno y a Budena le preguntamos también un temazo que es que cómo queda la sustitución testamentaria la sustitución cuando la persona no puede hacer testamento por sí misma vamos a ver eso ha sido un temazo porque además nosotros en su momento proponemos la posibilidad de que se conmantuviera pero se decidió suprimirla porque vemos muchos casos en los que se utiliza sobre todo a lo mejor en parejas que están separadas que dejan los bienes a los hijos para evitar que vaya a Alex pero bueno es lo que tenemos y se ha suprimido por esa idea o creencia por parte de muchas familias de que era el testamento que hacían por la persona con discapacidad y es que nadie puede hacer testamento por otra persona es imposible era una sustitución la sustitución en derecho es le dejas un bien a alguien y marcas el destino de ese bien para cuando esa persona fallezca las que se han otorgado con anterioridad hay una disposición en la ley 8 barra 2001 que dice bueno las que se hayan hecho con anterioridad se convierten no se asusten es un palarejo que nosotros usamos mucho los del mundo del derecho en una sustitución fideicomisaria de residuo ¿qué significa eso? les voy a intentar explicar vamos a ver yo soy la madre de Torcuato y le dejo a Torcuato le dejo a Torcuato unos bienes he hecho un testamento con la sustitución que todos conocéis con la pupilar donde he puesto he nombrado sustituto a Sofía que es su hermana ay Rafa te dejo afuera y bueno a Sofía y a Rafa vale entonces muero después de la entrada en vigor de la ley es decir después del 3 de septiembre y se pide copia de mi testamento que conoce mi testamento y entonces los bienes los recibe Torcuato mi sustitución que decía cuando Torcuato fallezca pasarán los bienes a Sofía y a Rafael había una discusión porque a los del mundo del derecho nos gusta discutir sobre lo que dice un artículo más que un tonto un lápiz y con perdón de la expresión pero es una expresión muy común y perdóname la expresión pero es que nos poníamos a discutir si incluía todos los bienes que yo le había dejado a Torcuato o si también comprendía los bienes que tenía Torcuato por ejemplo ese marco que tiene ahí con una foto maravillosa o todos los libros que tiene detrás de él y si yo marcaba el destino de los bienes no solo de lo que yo le había regalado a Torcuato sino que por ejemplo le podía haber dado esto sino también la de los libros y todo lo demás que tiene Torcuato en su despacho y entonces acabó diciendo que sí que incluía todo lo que yo le dejaba y lo que tenía Torcuato entonces eso ya a partir de ahora no se va a poder hacer ¿en qué se convierte en las que ya se han conferido? lo que yo le he dejado si muero después del 3 de septiembre habiendo hecho una sustitución ejemplar en mi testamento va a ir a Sofía y a Rafa porque la han convertido dan voluntad dan prima mi voluntad la del testador y lo que yo le he dejado a Torcuato irá a Sofía y a Rafa y que Torcuato no haya utilizado y que Torcuato no haya gastado porque lo puede usar y lo puede utilizar ¿vale? sin embargo los libros rojos esos que tiene ahí detrás y la fotografía que tiene ahí detrás no va a ir a quien yo diga sino que va a ir a quien Torcuato haya dicho en su testamento valga medio por supuesto y si no ha hecho testamento en ese caso irá a sus sucesores intestados que son los que la ley marca cuando una persona no ha hecho testamento he intentado ser clara y didáctica porque es complicado explicarlo ¿vale? pero espero que se haya podido entender entonces los que ya hayan hecho la sustitución ejemplar anterior significa eso que respecto de lo que ellos les hayan dejado a sus hijos con discapacidad sí que se irá a las personas que hayan dicho ellas pero no comprenderá lo que su hijo ya tenga de todas formas la acuarela de detrás no te la lleva es tuya la acuarela no la veía solo veía los librillos de todas formas es imposible sustituir a Torcuato dicho sea de paso muchos de nosotros seamos sus hermanos bien pues vamos muy bien de horario y Sofía no está en las preguntas pero viene al pairo de lo que estaba diciendo al Budena y además veía que había alguna pregunta en ese sentido en el chat y era el tema del testamento de la persona con discapacidad perdona que lo diga pero es que creo que es muy relevante que lo sepan también las propias personas con discapacidad la reforma introduce también un nuevo artículo lo que es 165 si no lo recuerdo mal que establece la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan realizar disposiciones testamentarias es una enorme novedad porque antes ocurría lo mismo que en el ejemplo que ponía antes de la escritura cuando el notario consideraba que la persona carecía de capacidad de obrar pues decía pues no puede hacer el testamento no tiene la capacidad jurídica suficiente o la capacidad de obrar para hacerlo y ya está ahora lo que al contrario prácticamente casi hasta se le impone al notario que tendrá que facilitar que pueda recoger la disposición testamentaria de la persona establecer los sistemas de comunicación adecuados para que manifieste su voluntad y así establecerlo quiere decir que por tanto muchas personas con discapacidad que tengan una autonomía suficiente para decir una mera magnificación de voluntad decir mis bienes quiero que sean para y se acabó no hace falta entrar en condicionantes más complejos ni en la sustitución fideicomisaria ni en todas estas cosas sino simplemente quiero decir que sean para esta para mi amigo para mi hijo para mi hermano para mi no sé quién de tal o cual forma así de sencillo lo que se puede recoger y por tanto estamos abriendo una nueva posibilidad también de futuro porque nunca mejor claro en eso para ese día del testamento no solo eso si no puedo si hay que atocar el testamento porfa estamos muy hemos recibido esa reforma con gran satisfacción como decía Torcuato porque además antes cuando estaba incapacitado se nos exigía dos certificados médicos sería ese artículo anclado en el sistema médico rehabilitador totalmente entonces en la actualidad no o sea los medios los apoyos los mecanismos los informes que nosotros entendamos pertinentes pero la voluntad siempre no está ligada a la decisión médica sino que antes tampoco lo estaba porque el juicio de capacidad notarial es es intransferible y se basa justamente en la inmediación en el control de legalidad y en la responsabilidad entonces además el 25 de la ley del notariado es el que ha sido modificado señalando la necesidad de que la comunicación puede ser en cualquier medio o sea de cualquier forma antes se decía que el testamento el testador manifestará oralmente o por escrito ahora no ahora en el mecanismo que sea necesario para poder manifestar su voluntad y eso es súper importante y cualquier un niño de 14 años puede hacer testamento por Dios todo el mundo sabe a quién quiere dejarlos bien en el día de mañana o sobre todo a lo mejor no sabe a quién pero lo que sí sabe es a quién no entonces de nuevo muy bien pues si os parece pasamos al tercer y último bloque de esta mesa redonda que está conformado por preguntas hechas por las propias personas con discapacidad que es en definitiva cómo afecta todo esto a mi situación personal y aquí tengo una pregunta que dice si hasta ahora mi familia o una fundación tutelar eran mis tutores significa la reforma que ya no van a ser mis tutores por ejemplo que ya no van a poder decir cómo me gasto mi dinero a quién se lo manda a ti a ti a tu el cuarto el cuarto vamos tiene tu nombre nene tiene tu nombre no no a ver mira poniéndolo en el marco más jurídico efectivamente la ley la reforma establece que los apoyos los pueden prestar personas físicas o jurídicas por tanto pueden seguir desempeñando la curatela ahora desempeñando genéricamente la prestación de apoyo a personas jurídicas como antes lo hacían las fundaciones tutelares dice la ley en términos muy similares a lo que antes establecía el 242 anterior del código civil personas jurídicas que cumplan determinadas condiciones que no tengan fin de lucro y que tengan entre sus finalidades el desempeñar ese tipo de actividades por tanto quiere decir que si está tutelado en este momento por una fundación tutelar puede seguir estándolo lo que ocurre es que como decíamos antes el desempeño de esa tutela tendrá que acomodarse a los principios de la ley por tanto no podrá ser como hasta ahora si es que antes se realizaba así el tutor con el modelo anterior sustituía a la persona cuando una persona en una sentencia de incapacidad declaraba que la persona estaba incapacitada plena y totalmente para realizar cualquier acto y se designaba un tutor este actuaba en nombre de él se ponía en su lugar podríamos decir a la hora de de comprar o de hacer una escritura como poníamos tantas veces como ejemplo era el tutor que firmaba en nombre de la persona no era la propia persona aunque pudiera aunque pudiera acompañarlo pero era el propio entonces este sistema cambia en salvo que exista una curatela representativa que es una situación muy excepcional en principio ahora quien te desempeña la tutela lo que tendrá que hacer será una curatela que deberá de acomodarse volvemos a lo que decíamos antes al perfil en sí de la persona a las necesidades de la persona no ir más allá de esa el ejemplo que señalaba Almudena del traje de medida es muy gráfico es decir un traje que tenga las manos las mangas muy largas impide que te muevas con autonomía que cojas lo que tienes que coger que seas seguro aprendiendo las cosas y si al contrario es muy estrecha la chaqueta tampoco te puedes mover por tanto tienes que tener una medida de apoyo que se adecue a lo que tú necesitas y de ahí que la fundación tutelar que ahora desempeñaba estamos precisamente en un proceso de cambio y de denominación vamos precisamente a acomodar la denominación también al nuevo sistema la entidad prestadora de apoyo en definitiva tendrá que dar los apoyos que la persona precise administrar tu patrimonio como tú como preguntaba la persona pues sí porque no pero ayudarte a administrar el patrimonio no hacerlo por ti explicarte adecuadamente las cosas me consta que hay fundaciones tutelares que por ejemplo en los sistemas para hacer las rendiciones de cuentas periódicos antes tenían una reunión con cada persona y le explicaban este ha sido tu movimiento en esto se ha utilizado tu dinero tiene este dinero que quiere utilizarlo etcétera ese debe ser el planteamiento gracias doctor Anudena una de las preguntas que digamos iba dirigida para ti en parte ya la has nombrado pero justo nos preguntaba si puedo hacer testamento y en definitiva qué opciones me da la notaría cómo me pueden ayudar a formalizar mis apoyos en el ejercicio de la capacidad y se puede hacer testamento se ha modificado el artículo 665 y requerirá los apoyos que sean necesarios para que sobre todo esa comunicación se vea a mí lo importante es que el notario sepa comunicarse con la persona con discapacidad para saber cuál es su voluntad deseos y preferencias eso es lo importante que se comunique porque a mí nadie que no tiene discapacidad me viene por la puerta pidiéndome una sustitución de comisaria si me dicen eso me quedo horrorizada digo qué pasa y me doy cuenta que son del mundo del derecho me dicen qué es lo que quieren y yo les doy forma jurídica pues lo mismo que hago con cualquier ciudadano es lo que vamos a hacer con las personas con discapacidad y se va a poder efectivamente formalizar los acuerdos de apoyo en la estructura pública como se reconocen en otras legislaciones como la colombiana la de Perú a través de el centro lógicamente es la persona con discapacidad con quien lógicamente lo primero que se tiene que hacer es entrevistarse con ella a lo mejor en esa primera entrevista necesitará apoyo en la comunicación o necesitará la figura del facilitador o necesitará cualquier mecanismo que sea necesario para que se dé esa inmediación y comunicación con el notario y luego nos pondremos manos con la obra a diseñar ese trajecito con mangas ajustadas o no con pantalón largo o corto y con los uniformes que sean necesarios para que se determine dónde y en qué ámbitos esa persona quiere recibir esos apoyos y dónde no con lo cual nos veremos si Dios quiere a partir de 10 de septiembre y por último y antes de pasaremos luego al turno abierto de preguntas para Rafa ¿se van a poder introducir limitaciones a contraer matrimonios a carnetar y a conducir al testamento? Bueno, Sofía pues hay que decir que rotundamente no por desgracia estamos acostumbrados en esta última etapa no tanto ya en los años posteriores a la convención o más inmediatos los más anteriores estamos acostumbrados y las familias estaréis acostumbradas a ver sentencias judiciales en las que por supuesto se privaba del derecho de voto se privaba de contraer para el derecho a contraer matrimonio para el testamento etcétera etcétera negativas de privación de derechos la propia reforma la propia reforma de la que ahora estamos hablando establece que todo lo que esté escrito en las sentencias que sea privación de derechos se tendrá por no puesto o sea queda sin efecto entonces me diréis o nos diremos entonces ¿qué pasa? que todos podemos hacer testamento todos nos podemos casar todos podemos sacar el camino de conducir todos podemos portar armas bueno depende vamos a ser considerados en igualdad que el resto de los ciudadanos Almudena decía que cuando un ciudadano o una ciudadana va a la notaría pues con independencia de que tenga una discapacidad o no ella tendrá que valorar su capacidad para hacer un testamento pues en este caso con las medidas etcétera yo creo que antes también se podía para personas que no estuvieran judicialmente privadas de capacidad se podía lo que pasa que bueno todos funcionábamos a piñón fijo y pensábamos que para el testamento habría que ser un poco Einstein y no la verdad que no entonces en definitiva el que decidirá la capacidad será el notario en el momento el que decidirá si va a contar matrimonio será el juez de registro civil si se opta por un matrimonio de esas características sobre el oficiante que sea determinar la capacidad el de tráfico decidirá si puede o no puede conducir precisamente en este momento tenemos un juicio de apelación por un chico que se le ha privado del carnet de conducir cuando es una persona que vamos perfectamente válida para conducir en definitiva cada caso concreto el tribunal supremo en este sentido ha sido muy claro ya hay sentencias en las que indican eso que en cada caso concreto quien tenga que decidir decidirá y no se puede privar también lo dice la ley no solo dice que las privaciones anteriores quedaran sin efecto sino que lo que dice es que no se podrán establecer pronunciamientos negativos de derechos a partir de la entrada en vigor de la ley esto sí que me parece un grandísimo avance muy bien bueno pues miles de gracias a los tres y ya continuando con el hombre con el orden que lo hemos clavado estamos ahí 26 minutos damos paso a Blanca Tejero es la responsable de comunicación de plena y ella va a moderar el turno abierto de preguntas muchísimas gracias Sofía yo te animo a que te quedes para también dar respuesta a algunas de las muchísimas preguntas que nos han llegado antes de bueno he intentado juntarlas por bloques para que tuvieran un poco de orden y evitar que hubiese repeticiones sobre esto si veis que no hay respuesta a algunas de las preguntas que habéis lanzado bueno comentaros que no os preocupéis porque las estamos recogiendo y las vamos y les vamos a dar bueno pues respuesta y publicarlas en la web de la asociación asimismo ahora mi compañera que Irene va a compartir por el chat un documento bueno pues que tenemos la suerte de compartir con todas y todos vosotros que es que durante desde el momento que se publicó en el boletín oficial del estado la reforma sobre el código civil desde la asociación y en colaboración con plena inclusión cantabria hemos estado trabajando en la adaptación a lectura fácil de los artículos del 249 al 299 de esta ley para que sea más comprensible si estén al acceso de todas las personas estáis ahí el enlace y también lo podéis encontrar en la página web de la asociación y sin más y por favor os animo a los panelistas que abráis el micro y contestéis sin ningún tipo de pudor en vez de que os tenga que señalar yo con el dedo que queda muy feo voy a empezar con las preguntas el primer bloque de preguntas habla sobre tutelas curatelas patria potestad prorrogadas que ya existen una de ellas es cuando los padres de una persona con discapacidad con patria potestad prorrogada fallecen ¿cómo pasaría esa situación a su única hermana? Para no meterme el dedo empiezo bueno en principio hay que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria la ley de jurisdicción voluntaria establece en regula específicamente el sistema de modificación o de disinación del tutor por remoción porque aquel no lo estuviera haciendo bien el anterior o el curador por la nueva legislación o porque como en este caso hubiesen fallecido por lo tanto hay que ir a un procedimiento en ese sentido hay que acreditar que concurran las condiciones y el juzgado en un procedimiento que es bastante sencillo y lo único que requiere es acreditar la documentación acreditar la situación darle traslado al fiscal normalmente si comprueba que la documentación y que los datos están en orden citar a una comparecencia y señalar no es nada complejo vamos a señalar quiero decir al contrario de estar en la resolución correspondiente designando a la persona Estupendo La siguiente pregunta que nos hacen es si los padres y madres o tutores y curadores actuales serán llamados por la administración o deberán iniciar ellos los trámites de provisión de apoyos para la modificación de las sentencias actuales Rafa Rafa te tocó pues yo me toca bueno en teoría no en teoría no hay que esperar la administración de justicia los tribunales los juzgados de tribunales en ese plazo de tres años que se señala pues hagan la revisión de oficio eso no quita pues para que atendiendo las circunstancias de cada familia en cada caso concreto pues pueda interesar por las razones que sean particulares pues revisarlo entonces la revisión se puede plantear por las familias en cualquier momento incluso se podría hoy mismo sin la entrada en vigor de la ley porque es que eso siempre se ha podido ¿verdad? pero hemos sido siempre muy reacidos a revisar porque ya teníamos un papel que ponía que eran incapaces cuántas capacidades búsqueda de capacidades perdidas teníamos que haber hecho ¿no? ¿qué ha pasado? que ahora no hay más remedio ahora sí que realmente llega la búsqueda de la capacidad perdida que tres años pues yo no sé lo que pasará qué pasará en los juzgados en esos juzgados de España esos juzgados pues vaya usted a saber ¿no? Rafael sobre esto Zaira Sánchez nos escribe justamente por el chat ahora perdón precisamente por el chat sobre este tema dice que ella ¿dónde puede encontrar ayuda para conducir este proceso de revisión de sentencia? ¿a quién puede acudir? Bueno pues a su entidad más cercana de la zona de la localidad a la que ella pertenezca sería una opción muy válida podría si no acudir pues al colegio de abogados a que le informen de quién le puede asistir vamos esto ya es una cuestión muy personal Estupendo En quien ella confía En quien ella confía claro La persona de confianza dice Almudena Sí que acuda a alguna persona de confianza y que vaya al juzgado la propia persona con discapacidad puede solicitar la revisión con lo cual que se vayan y hombre con un abogado especialista mejor porque irán mucho más encaminados y todas las entidades que están aquí la red de juristas está para algo ¿no? ¿Tero cuatro? Por eso Entonces Estupendo Mejor que aquí no va a encontrar asesoramiento en ningún sitio Creo que sí que las entidades serían los primeros Entidades 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 de referencia Suelen tener también asesores jurídicos y tal así que efectivamente Estupendo Por otro lado nos preguntan si una persona no quiere apoyos pero su familia no está de acuerdo es decir que solo querría apoyos en casos de conflictos de intereses ¿qué sucedería? A ver Primero lo que hay que ver es que si realmente no lo necesita si no precisa los apoyos pues punto ella puede podríamos decir que incluso hasta puede defenderse de un planteamiento que en ese sentido le realizara La familia puede la ley permite que hay una serie de personas que están legitimadas para iniciar un procedimiento de provisión de apoyo ante el juzgado pero la persona puede oponerse de hecho la ley establece que el sistema judicial de provisión de apoyo es como hemos dicho antes el de jurisdicción voluntaria pero que en caso de oposición precisamente para garantizar los derechos de la persona y que pueda defenderse con total garantía con medios de prueba con lo que ella precise se pasa a un procedimiento de la ley de ofensamiento civil a un procedimiento contradictorio es decir si ella considera que no necesita yo he tenido varios casos en los que he defendido a personas con discapacidad a las que se intentaba incapacitar y porque ella ya ha sostenido que no procedía que no era necesario hacerlo porque si ella considera que no necesita apoyos pero lo hace de una manera fundada si realmente no es consciente de su discapacidad y si necesita apoyo habrá que intentar ayudarle a arbitrarlo pero si no lo es precisa que tenga la tranquilidad de que puede defenderse y puede oponerse entonces podría darse el caso que a partir bueno con esta reforma hubiese personas que dejasen de contar porque ellas quieren con los apoyos de sus familiares podría ocurrir claro porque podrían ir a hemos dicho que son preferentes los apoyos voluntarios podrían ir a hacer ese acto notarial y decir quiero que ahora los apoyos me los presten estas otras personas estupendo la siguiente pregunta es ¿cómo afecta esta nueva ley en el caso de que la persona con discapacidad que vive en una residencia quiere hacer actos jurídicos como un patrimonio protegido es decir personas entiendo que están apoyadas por entidades a ver el patrimonio protegido la verdad es que no entiendo el caso si es aceptar el patrimonio protegido si es constituirlo ella bueno pues la dejamos aquí la recogemos y luego la respuesta efectivamente efectivamente otra pregunta que nos viene muchas casuísticas personales es el 4 de mayo presentar la indición de cuentas que han sido aprobadas ¿puedo esperar hasta el próximo año para solicitar la revisión o debo hacerlo antes? la revisión de sentencia la revisión se va a hacer de oficio en principio estábamos diciendo que la puedes solicitar con un acto de gestión del desempeño de la tutela anterior como esa revisión de cuentas pero si acabas de hacerla pues puedes como antes decía Fernando Rafael esperar a que te toque la revisión el juzgado te notifique que lo hace y no tiene que hacer de oficio quizá hay una pequeña confusión en este tema porque un texto anterior del anteproyecto decía que con la primera rendición de cuentas que se presentara al juzgado había que solicitar la revisión lo cual significaba un colapso en los juzgados que hay que romper una lanza en favor de todos los jueces y jueces que están ahí a pie de obra que claro encima es muy importante y todavía era mayor cuando se planteó esto ya no es así sino que está el plazo de los tres años bueno por lo menos van a poder trabajar un poco más de desahogo y bueno lo que estaba yo creo que ha habido aquí cierta confusión con las rendiciones de cuentas estupendo el siguiente bloque de preguntas va sobre testamento que además aprovecho que Raquel Álvarez ha hablado por aquí en el chat tengo ojos en mente sitios ahora mismo disculpadme si se me pasa algo si la persona con discapacidad tiene bienes propios y no tiene capacidad de decidir aquí en Irán ¿qué sucede? a ver es que estoy viendo yo no me queda claro si las personas con discapacidad intelectual pueden testar vamos a ver podrá testar toda persona que tenga la capacidad natural de entender y querer capacidad natural de entender y querer la tiene una persona de 14 años ¿vale? entonces es acudiendo a la notaría el notario valorará que no hay influencia indebida que no hay conflicto de intereses que no que tiene claro a quien quiere que vaya a sus bienes y se autorizará el correspondiente testamento como hacemos con cualquier ciudadano ¿vale? y hacemos antes también ¿eh? si yo no hago testamento tenga o no tenga discapacidad una persona que muere sin testamento se abre lo que se llama sucesión sin testamento intestada que significa que las bienes van a aquellas personas que llama el propio ordenamiento jurídico el código civil carácter general descendientes ascendientes cónyuge primos tal y luego también dependerá que esto sería un poquito más de la vecindad civil de cada uno porque los aragoneses tienen una norma los catalanes tenemos otra etcétera etcétera ¿vale? pero si uno no hace testamento hay una serie de familiares que la ley les llama para recibir esos bienes lo bueno y lo malo que haya dejado estupendo Almudena pues aprovecho que ya has levantado tú la mano para responder y te hago la siguiente por aquí un familiar dice que no quiere que los bienes de su hija vayan al padre o a los hijos de su padre ella podría hacer testamento ¿qué podrían hacer ahora? vamos a ver la frase es no quiero que los bienes de mi hija si son los bienes de su hija decide su hija entonces será la hija la que tenga que decidir si hace testamento o no hace testamento y a quien se los quiere dejar ella podrá decidir sobre sus bienes que deje a su hija y podrá hacer esa sustitución que he comentado con anterioridad ¿vale? y podrá decir los bienes que yo tengo se los dejo a mi hija y lo que ella no use o no gaste o no necesite pasarán a quien yo quiera pero los bienes propios de cada uno decide cada uno con apoyo pero decide cada uno estupendo bueno están llegando por aquí más preguntas vuelvo un poquito al bloque anterior porque nos hacían una pregunta que creo que no ha salido en la mesa redonda y es con la nueva legislación por ejemplo en el caso de hermanos de una persona con discapacidad que no se han hecho cargo o que no han apoyado a esta persona nunca con esta nueva con esta nueva reforma esas personas podrían ofrecerse o ser curadores de la persona con discapacidad cuando nunca han bueno la han apoyado bueno no sé contesto yo si os parece y luego completáis dependerá de las circunstancias si realmente no han podido desempeñar esa relación pues por sus circunstancias personales etcétera pues bueno ahí no hay motivo para que sea que no habría que analizar con más profundidad el caso tenemos curadores o tenemos tutores que no viven en el mismo sitio porque la vida hoy día las comunicaciones son potentes etcétera y bueno otra cosa es que sean desentendidos que sean indignos porque las previsiones que establece el código civil para los supuestos similares de sucesiones y demás pero bueno habrá que valorar caso concreto y a la jueza al juez le corresponderá al decidir si ese hermano o ese familiar pues realmente lo ha hecho por mala fe o por abandono etcétera no parece razonable que si ha habido un abandono o una dejación no parece razonable pero bueno arrepentimientos también existen y hermanos que aparecen que están por ahí no sé dónde y si aparecen habría que dar una oportunidad y ver cada caso concreto no sé qué opináis los demás se le preguntará lo primero a la persona con discapacidad por supuesto por supuesto exacto entonces ella ya se valorará y se valorará por parte de la autoridad judicial si hay un conflicto de intereses si hay un abuso si de repente han aparecido como tú decías bien Rafael los hermanos que no aparecen y se justificará que estemos o sea hay que mandar un mensaje de tranquilidad a las familias a ver la modificación lo que ha hecho es humanizar y que por fin no se decide por sino que decidan ellos con deciden ellos con nosotros con ayudas con las que sean necesarias y tranquilicémonos que no que no se ha caído el sistema sino todo lo contrario es mucho más humano mucho más acorde a lo que a lo que reclamamos tanto las personas con discapacidad como todas las familias y todos los profesionales ahí he visto antes en Echa también que decía que si esto nos va a hacer trabajar más yo sé que a los notarios nos va a hacer trabajar muchísimo más a los abogados nos va a hacer trabajar muchísimo más a los jueces también estoy encantada porque lo que no podemos es ser pretos cuando estamos hablando de la dignidad del ser humano estupendo muchas gracias bueno hay muchísimas preguntas sobre a quién puede acudir os animamos que en la página web de la asociación que es www.fundacionestutelares.org que pondrá ahora mi compañera Irene por el chat hay un apartado de fundaciones tutelares que tienen un servicio de información y asesoramiento y están en todas las comunidades autónomas así que podéis acudir a ellas y seguro que os responden a todas estas preguntas en relación al testamento las últimas dos preguntas para pasar al siguiente bloque ¿hay algún avance sobre las últimas voluntades y por otro lado ¿qué sucede con las personas que están apoyadas por entidades con el tema de la herencia y el testamento? Voluntades médicas anticipadas es uno de los aspectos que no se ha modificado te voy a recordar por cuatro ¿verdad? Sí ni el internamiento involuntario no se ha tocado no se ha tocado en el tema de las prohibiciones para suceder que es erróneamente se me ha denominado la incapacidad para suceder pero que es que en realidad lo que suponía era prohibición de no teníamos posibilidad de suceder el curador no puede heredar salvo que se haya aprobado la rendición de la curatela pero eso pasaba ya antes se excepciona a los familiares y lo que se establece es que una prohibición en relación con los que desempeñan está pensando más bien en las personas mayores en los que tienen una relación asistencial está pensando más en los temas de residencias de mayores que lógicamente los que trabajan ahí no podrán heredar salvo que se haya hecho por testamento abierto notarial creo que recordar que ese se articula yo no creo que tenga nada más que añadir y quien valora la capacidad que valora la capacidad para hacer testamentos al notario quédense tranquilos que con el apoyo del notario quien pueda hará testamento y los que no por desgracia no tenemos capacidad de comunicación pero no por razón de discapacidad sino por razón de falta de posibilidad de comunicación un Alzheimer regenerativo en un cuarto grado de estadio es imposible que se comunique conmigo para que me diga qué es lo que quiere de sus bienes pero no por razón de discapacidad sino por lo que no tiene Estupendo muchas gracias Almudena ahora pasamos a hablar sobre la guarda de hecho la primera pregunta os las lanzo juntas es la guarda y custodia de un hijo adulto con discapacidad e incapacitado otorgado por divorcio se equipara a la guarda de hecho y la segunda es un trabalenguas casi si la guarda de hecho se puede utilizar como mecanismo de apoyo teniendo como límite la representatividad en qué casos es preferible sustituirla por una curatela asistencial esto es cosa de Sofía seguro yo necesito que me la repitan o sea y no es broma no, no mira yo la primera parte la primera parte la he entendido o sea en una situación en una sentencia de divorcio te han efectivamente te han atribuido la custodia de alguno de los hijos y alguno de los hijos puede ser que sea mayor de edad pero que estuviera discapacitado y la sentencia se le ha atribuido la custodia por tanto pues sí es una situación de una analogía extraña pero de alguna manera tienes en cierto sentido un documento en el que ya te está reconociendo algo parecido a una abuela de hecho una custodia de un hijo menor podría ser una situación a mí la denominación que se ha mantenido en la ley de la guarda no me parece demasiado obvio pero bueno el caso es que efectivamente con eso está reconociendo esta situación la ley no ha llegado tampoco al paso antes señalaba el Modena y Rafael y yo lo hemos comentado muchas veces que es necesario a veces documentar la situación de la guarda de hecho para ir a hacer una gestión bancaria la nueva ley efectivamente establece que para administraciones podríamos decir habituales gestiones de pagos normales solicitudes de pensiones cosas de ese tipo el guarda de hecho no necesita tener facultad de representación no necesita irse al juzgado pero no siempre puede acreditarlo entonces una solución efectivamente puede ser un acta notarial podría haberse establecido también que hubiera un documento judicial que lo dijera etcétera el caso es que la situación de la guarda de hecho sigue siendo un poco como en la anterior una situación fáctica tú tienes contigo a tu hijo lo está atendiendo te está haciendo cargo de sus necesidades eso no impide que haya que hacerlo pues a la vida a la vieja escuela y por tanto bueno pues como es mi hijo yo decido sobre él para nada lo que sí que deja claro la ley es que se tiene que hacer con los principios de la nueva es decir respetando su voluntad y preferencia procurando evitar manipulaciones para sus decisiones evitando conflictos de intereses etcétera esa es la situación de la guarda que ahora se reviva estupendo sin más por añadir un poquito esa guarda de hecho que hemos comentado tantas veces que bueno nos parecía en muchas situaciones concretas que hubiera antes de la entrada de la nueva ley que acudiera a un procedimiento de modificación de capacidad etcétera pues que no que no iba acorde con el espíritu de la convención y bueno pues obtuvimos respuestas de los jugadores de mi entorno al menos bastante favorables en los que la guarda de hecho se constituía como con una resolución judicial con lo cual no estábamos en certidumbre del acta notarial me parece muy válida por supuesto y bueno pues pues en definitiva esto lo que ha hecho es de alguna manera parece que el legislador ha escuchado nuestras peticiones de que la guarda de hecho pues tuviera la importancia que en la práctica le queríamos dar y que en la práctica la estábamos dando para evitar incapacitaciones usando la vieja tecnología yo creo que eso es un gran valor para mí el tema de la guarda de hecho es un temazo creo que es un reto importante yo no sé cómo lo vamos a articular no sé cómo los tribunales cómo reaccionarán etcétera pero me parece que también es fundamental las medidas de apoyo por supuesto las voluntarias pero la guarda de hecho en el supuesto de inexistencia me parece que es todo un reto para nosotros y bueno la guarda de la guarda y custodia que decíamos en el derecho de familia pues en la pregunta no yo la por ahí me ha parecido entender que era un mayor de edad que estaba ya con sentencia en el metricadón de cabalidad pues sería la guarda y custodia pues sí equiparable a la guarda de hecho pero bueno el matiz del derecho de familia de la guarda y custodia como si fueran menores en fin es un terreno un poco desvaladizo pero sí por ahí va por ahí va por la guarda de hecho si me permitís yo repito muchas veces una afirmación que oí decir a uno de los grandes padres de esta reforma a un eminentísimo jurista don Antonio Pau uno de los grandes padres como digo de esta reforma cuando tuvimos una intervención con él cuando todavía estaba en el proyecto de ley estaba desgastándolo y dijo algo que yo utilizo muchas veces en exposiciones que era decir si la familia funciona no hay por qué quitarla si la familia es válida si está haciéndolo bien si está ayudando a la persona si no está supliéndola excesivamente si no está evitando que pueda tomar decisiones por sí misma pues hay que procurar que ese sea su ecosistema natural y que la persona se desarrolle muchas gracias muchas gracias torcuato os presento un reto en honor al tiempo nos quedan dos preguntas y un caso práctico así que os propongo ser lo más telegráficos posibles la primera de ellas es si las medidas de apoyo pueden ser complementarias por ejemplo una guarda de hecho con una curatela más telegráfico no puede ser pueden concluir todas estupendo la siguiente pregunta antes del reto del caso práctico es la ley refleja los equipos multidisciplinares y los defensores judiciales de dónde salen estas figuras y quién las aporta a ver no es exactamente así en parte yo no voy a desmentir a Rafa que podemos llegar nunca me atrevería a hacer eso lo que la ley hace lo que la ley hace por primera vez es decir a ver establecer que las resoluciones judiciales que se dicten en este sentido no son no corresponden exclusivamente al juez que el juez debe nutrirse de información en ese aspecto cuanta más información tenga respecto a la necesidad de la persona mejor por tanto no está solo como hasta ahora en la cúpide de la estructura del despacho del juzgado en su despacho decidiendo sobre la persona sino que conviene y lo repite la ley varias veces que pida informes a los servicios sociales a las entidades del sector que le puedan estar ayudando a su ámbito etcétera y con todo esto pueda decidir hay otra cuestión también importante hasta ahora el único facultativo que decidía sobre la capacidad de las personas en el procedimiento de capacidad era el médico forense esta acepción desaparece también en la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria y se dice que se podrán realizar pruebas periciales de cualquier índole por lo tanto el juez al decidir sobre esa materia en apoyos judiciales puede contar con informes de trabajadores sociales con informes de médicos que la familia o que la propia persona aporte de psicólogos en fin de alguien que le dé información en este sentido que pueda utilizar también el juez y eso me consta que lo están pidiendo los jueces que pueda utilizar los equipos multiprofesionales que existen en los juzgados en el ámbito del derecho de familia podría ser ojalá se pueda estructurar de manera adecuada veremos a ver en ese sentido cómo se aplican de hecho me consta que efectivamente los jueces están diciendo para no tener que referirme a terceros que le pueda yo pedir un informe al equipo psicosocial correspondiente ojalá sea así ya veremos a ver cómo se articula pero lo que sí es claro lo importante es que la ley establece que el juez debe nutrirse de mucha más información Muchísimas gracias Torcuato y vamos con no la última pregunta bueno sí porque en el caso práctico se formulan dos y es bueno durante toda la intervención ha habido un algo que ha resonado mucho en el chat y en las preguntas y son las personas con grandes necesidades de apoyo sobre esto nos preguntan nos plantea un caso de una madre con dos hijas ambas mayores de edad una con grandes necesidades de apoyo que acaba de cumplir 18 años y 93% de discapacidad y pregunta ¿qué tiene que hacer para continuar apoyando a su hija como lo ha hecho hasta ahora? y en segundo lugar ¿qué tiene que dejar en el testamento sobre el apoyo a su hija en el caso de que ella falte y para no entre comillas complicar la vida de la otra hija? A ver yo le recomiendo que vaya al notario más cercano que tenga porque no solo es eso sino también es importante saber las circunstancias el patrimonio qué es lo que quieres ¿vale? si la persona con discapacidad tiene necesidades de apoyo intenso y no es posible la comunicación con el notario para poder saber cuál es su voluntad deseos preferencias y cuál es su apoyo ahí sí que el ámbito notarial no puede actuar tiene que ir a la vía judicial a proveer esos apoyos en relación con la persona y en relación con el testamento depende es que depende de lo que tenga hay gente que quiere dejar el insufruzo hay gente que quiere dejar una renta vitalicia hay gente que prefiere entonces sin hablar y sin conocer es como diagnosticar por teléfono por eso creo que es lo mejor es que vaya al que tenga más cerca para que le asesore y le cuente la situación personal el patrimonio que puedan tener y las preocupaciones que tengan ¿vale? no sé si contesto pero yo es la recomendación que daría tiene que hablar con el notario más cercano que tenga para poder para poder dilucidar qué es lo más conveniente para esa persona sin entrar en contradicción con el notario o con un buen abogado que también le ayude ah bueno claro bueno con el que tenga confianza que le pueda ayudar de acuerdo de acuerdo estupendo bueno pues es normal es normal es normal nos quedan nueve minutos antes de dar paso a Santiago López que es el presidente de Plena Inclusión que va a cerrar este seminario agradecer a todas las personas que hayáis participado como panelistas por resolver las dudas pedirle a Irene a Inés y a todas las personas que estáis por aquí que recojáis todas aquellas preguntas que yo no he sido capaz de recoger para que desde la asociación de Plena Inclusión podamos darle respuesta para que no quede ninguna pregunta sin respuesta así que ahora muchas gracias desde parte de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y doy paso a Santiago López Noguera que es el presidente de Plena Inclusión Santiago perdona perdona que te quite un minuto él solo para despedirme que tengo que estar a las ahí en otro sitio perdona ya está muchísimas gracias a todos me quedo grabado lo que vaya a decir en absoluto en absoluto oye pues mira lo primero que digo es el agradecimiento tan grande que tengo y ya como he visto que se ha ido pues bueno pues simplemente la verdad es que con Torpato hemos tenido una relación hasta aquí hasta aquí bueno pues una gran relación durante muchos años empezamos juntos cuando éramos casi casi jóvenes en esto en aquel Plena en forma y bueno y todavía seguimos aquí y bueno pues que nada que muchas gracias por participar y vete donde te has que ir que seguro que seguirás haciendo un fantástico trabajo bueno pues bueno bromas aparte muchas gracias Blanca por presentarme bueno sobre todo Blanca decirte que me ha encantado tanto que los pequeños lapsos bueno me lo he pasado fenomenal eso es lo primero he disfrutado muchísimo con la sesión y me han encontrado dos lapsos que he cogido así al vuelo que tienen que ver tanto con Blanca como con Irene y es que a las dos os han nombrado como que sois de plena inclusión ¿vale? en vez de ser de la Asociación Española de las Fundaciones Tutelares lo cual Sofía no pasa nada porque si efectivamente tú has sido una de ellas pero el otro ha sido Gregorio con lo cual también también ha confundido también ha confundido Irene no ha sido tú sola pero me viene muy bien me viene muy bien esa confusión ese lapsus es lógico y normal que se nos confunda a plena inclusión y a las Asociaciones Españolas Fundaciones Tutelares porque sabemos que somos la misma cosa es decir somos dos herramientas al servicio de un mismo fin por tanto me ha parecido muy concluyente el que haya ese pequeño lapsus y que se nos se nos confunda y bueno y al final que estemos que estemos tan juntos como estamos bueno lo cierto sí que os decía que me lo he pasado francamente bien me ha gustado mucho he disfrutado mucho he aprendido alguna que otra cosa que siempre que siempre viene bien me ha parecido en términos generales un carácter una capacidad didáctica tremenda pero por ser protocolario pues lo primero es agradecer por supuesto a Jesús Martín nuestro brillante que ya ha tenido que salir también nuestro brillante director general de políticas para la discapacidad que ha estado con nosotros que nos acompaña en algo que es tan vital que además está implicado de manera directa porque lo lleva directamente en vena viene de nuestro movimiento es uno de nosotros y por tanto pues disculpad lo pongo en silencio ya no molestará más es uno de los nuestros y por tanto como uno de los nuestros lo sentimos y lo que comentaban en Petit Comité tenemos justo antes de empezar el seminario lo cierto es que tenemos una gran confianza en cómo va a ejecutar y cómo va a llevar a cabo todo su todo su trabajo que no es mucho es mucho pero sabemos que se va se va a empeñar agradecer por supuesto también a Gregorio Sarabia que bueno sigue los pasos de Jesús y seguro que los va a seguir con buen pie bueno pues que por supuesto que ha introducido ha hecho una introducción brillante sobre los aspectos más importantes de la reforma y que bueno que es francamente interesante ya he hablado un poquito de la siguiente de la siguiente mesa que ha sido la que formaban Torcuato y Rafa bueno que decir de Torcuato y de Rafa de Torcuato ya lo he dicho y de Rafa también y de Rafa también vale hay bueno perdón que también también estaba Almudena pero tenía su momento tenía su momento preparado para luego lo que pasa que a Rafa a Rafa y a perdonar perdón Almudena de verdad a Rafa y a Torcuato los nombro a los dos como en un pack porque para mí son no solamente dos grandes juristas sino que son dos grandes amigos dos grandes que siento como familia sinceramente he tenido mucho contacto con ellos hemos vivido momentos muy importantes he comentado algunos de los que empecé y aprendí muchísimo y yo creo que aprendimos juntos también Torcuato y yo hace muchísimos años en aquel plena informa pero con Rafa he tenido también momentos muy intensos en Allende los mares cruzando el océano cuando estuvimos en aquel congreso de Inclusion Internacional y Rafa llevó una ponencia probablemente de las mejores que se hicieron en el congreso y no lo digo yo porque si lo digo yo pues no tiene valor ninguno es cierto que fue comentado con todos y cuando veían que estábamos los dos en plena inclusión venían a mí a darme la enhorabuena de que tuviéramos una persona tan preparada y que explicara tan bien además en inglés este tema con lo cual bueno pues francamente muy bien gracias Santiago gracias Almudena disculpa que no te hayas metido en el pack de mis dos amigos te siento también como una amiga a partir de ahora pero bueno sí que evidentemente en los notarios y las notarias evidentemente tenemos unos aliados y lo vamos a tener yo lo he tenido en primera persona como familiar de un hijo con discapacidad intelectual pero yo creo que es una realidad yo creo que tenemos unos grandes aliados entre vuestro entre vuestro cuerpo qué decirte que además has puesto en evidencia a Torcuato lo cual me agrada porque ese afán que tiene siempre de aumentar su riqueza su valor su patrimonio y que no se lo lleva a nadie lo has puesto en evidencia y ese ejemplo ha venido más que bien para dejarlo bien situado en su sitio por último y no menos importante muchas gracias Sofía que ha sido una moderadora y además moderada es decir que eso eso dice mucho de una moderadora y bueno que evidentemente también tienes un conocimiento igual que el resto de la mesa muy profundo externo y extenso de cómo va esta reforma y que llevan muchos años colaborando con la asociación española con las centros tutelares lo cual en su nombre y en el nuestro de plena inclusión agradezco este es un seminario que yo creo que en este momento no podía ser de otra manera lo ha comentado Jesús al inicio estamos en el momento en el año del poder de las personas y yo creo que bueno es evidente que las personas con discapacidad intelectual están formando parte activa de este tipo de seminarios que hace unos años era impensable que se pudiera hablar en términos que lo entendiéramos todos incluyendo las personas con discapacidad intelectual yo creo que ha estado en un nivel muy accesible pero de alto nivel y bueno pues al final estamos en su momento es el año de reconocer el esfuerzo que están haciendo por esa emancipación ganada a pulso y que por supuesto con los apoyos que necesiten o los que vayan a ser necesarios pues se consiga igual que hemos conseguido esta reforma tendría que terminar diciendo la próxima fecha estamos muy bien de tiempo verdad blanca pero tendríamos que tendría que terminar diciendo que la próxima cita va a ser el día 29 de junio a las 12 para seguir resolviendo dudas pero si me gustaría hacer un llamamiento es decir se ha hablado en varios momentos de la modificación del artículo 49 de la constitución desafortunadamente todavía no se ha conseguido porque está en el trámite parlamentario y lo hago como llamamiento a todo el que pueda influir en la clase política y digo en toda la clase política para que haya un apoyo unánime a la reforma del artículo porque solo faltaría que con el trabajo que nos ha costado y lo sabe bien Gregorio desde el CERMI que se ha trabajado mucho igual que se ha trabajado en plena inclusión igual que se ha trabajado en en asociaciones españolas con las penas tutelares solo faltaría que ahora por un quítame esas pajas de los de los partidos políticos perdieramos esta grandísima oportunidad por lo tanto estamos hemos estado incluso más de 250 personas ahora mismo casi 200 personas quien pueda tener capacidad de influir que lo haga desde luego desde las organizaciones lo vamos a hacer me consta que Gregorio lo va a hacer desde el CERMI que nosotros lo vamos a hacer estamos ayer se lo decía a Luis que a su disposición plena inclusión para lo que pueda necesitar a la hora de influir en estas cosas pero que estamos en un momento difícil ojo nunca esto ha sido fácil es decir cuando sacamos adelante el derecho al voto lo sacamos entre todos los que estamos aquí por supuesto empezando por las personas con discapacidad intelectual no fue fácil y pasamos por momentos muy complicados yo me acuerdo la última comparecencia que tuve en la comisión de constitucional que yo salí intervino primero después intervino yo y salí francamente molesto y decepcionado bueno a los tres meses y medio cuatro habíamos conseguido sacar adelante la reforma de la ley electoral por tanto bueno que no cesemos en el empeño y lo dicho muchísimas gracias a todas muchísimas gracias a todos y nos vemos el día 29 a las 12 al mediodía si no me equivoco ¿verdad? bueno un abrazo para todas y todos gracias 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 Gracias.